La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hola, buenos días. Ha sido un fin de semana, digamos, muy europeo. Miles de personas celebraron ayer la Champions, que ganó el sábado el Real Madrid, jugaron en Londres, ganaron a un equipo alemán. En esa competición está el reflejo de una idea de Europa, la idea de un proyecto común que, en lo político, está a punto de asomarse a unas elecciones clave. El domingo se vota, el domingo votamos, y aquí en España el PP saca tres escaños de ventaja al PSOE, según la encuesta que hoy publicamos en la SER y en El País. Medios que hemos organizado un debate que van a poder escuchar esta misma mañana y que, tal como están las cosas, va a resultar determinante. Para saber si los partidos, para empezar, hablan de las europeas o hablan de un debate que es puramente español. Hoy España está en el foco de Europa y del mundo por las sombras de corrupción que afectan al presidente, a su gobierno, a su partido y a su casa. Ahora nos llaman zurdos, como si fuera un término despectivo ser zurdo. Pero nosotros estamos muy orgullosos de ser gente de izquierdas, gente progresista, porque con esta mano hemos construido el estado del bienestar. Ellos son muy zurdos, son muy zurdos. Hay que votar, salir a votar contra la extrema derecha y la derecha, pero gobiernan con ellos en Europa. Es insoportable que Teresa Rivera, con toda su hipocresía, pida el voto a la gente para parar a la extrema derecha. Va a ser clave el debate que empezará a las diez y media para saber si se habla de lo de cada día o se eleva un poco la mirada en una Europa que empieza a preguntarse si el eje es todavía entre izquierda o derecha o comienza a ser ya en nuestro propio continente entre democracias y pulsiones autoritarias. Una Europa que constata el auge de la extrema derecha cuyo discurso aquí en España es este, estos de ayer mismo. Más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres. Estamos aquí para decir más jóvenes con vivienda y menos ocupas. Más muros y menos moros. Dice el sondeo que publicamos hoy que Vox sube respecto a las últimas elecciones y se consolida como tercera fuerza. ¿Cuántos escaños dará a Abascal este discurso? ¿Cómo se querrá distanciar el PP de este mensaje que abandena el partido con el que ya gobiernan varias comunidades? ¿Le alcanzará el PSOE con agitar el miedo a la ultraderecha? ¿Y qué va a ocurrir con la pugna a la izquierda entre Sumar y Podemos? A las diez y media, debate aquí en la SER. De momento, ¿dónde se acaba de votar? Es en México. Votaban 98 millones de personas para escoger la primera mujer que va a presidir el país. En realidad, va a ser la primera mujer presidenta en América del Norte porque ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá han sido gobernadas todavía por una mujer. La elección estaba entre Claudia Sheinbaum, del partido del actual presidente López Obrador, y Xochitl Gálvez, que aglutina a la oposición. En medio de un clima de violencia que se ha llegado a reproducir también incluso en la jornada electoral, ha ganado la gran favorita, que es Sheinbaum. Vamos a regresar en directo a Ciudad de México, donde sigue nuestra compañera Fernanda Fernández. Buenos días, Fernanda. Hola, Sastre. ¿Qué tal están? La noticia de última hora, que además se acaba de confirmar ahora mismo, es que la victoria de Sheinbaum ya es oficial. Sí, justamente, Guadalupe Tadej, que es la presidenta del Instituto Nacional Electoral, acaba de informar que Claudia Sheinbaum tiene un 58.3% de los votos que se han emitido. Después viene Xochitl Gálvez con 26.6% y Maynes, que no llega a superar los 11 puntos. Esto es bastante grande, es histórico. Seguimos aquí esperando a que llegue Claudia Sheinbaum. La prensa está ansiosa desde hace tres horas para que hable, ahora que ya es oficial, así como también lo hará el candidato Jorge Álvarez Maynes. Recordemos que Fernanda está en la sede donde tiene Morena al partido de Sheinbaum y de López Obrador su noche electoral, donde han dispuesto la noche electoral. Ese es, por tanto, el dato del escrutinio que acaban de ofrecer las autoridades mexicanas. La distancia, desde luego, es abrumadora. 58% la victoria de Sheinbaum, 26% la Xochitl Gálvez que iba segunda y, de hecho, ha quedado segunda finalmente. Pues vuelvo contigo, Fernanda, si te parece, en el abierto para ver si aparece ya la ganadora de estas elecciones. Perfecto, aquí la esperaremos en el Hotel Hilton del Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos a escuchar, gracias, Fernanda, el momento en el que, hasta hace, nada, unos minutos, la presidenta del Instituto de Estadística Mexicano decía cuál era el recuento preliminar. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3% y el 60.7%. Sonido de ahora mismo y que, desde luego, es histórico en México y en América del Norte, por cuanto, como les digo, Sheinbaum va a ser la primera mujer que ocupa la presidencia de un gobierno en América del Norte. Quizá recuerden aquel dato que repetíamos tanto a principios de año, que este iba a ser el año en el que votaría la mitad de la humanidad. Han votado casi 100 millones de mexicanos. Va a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y acaba de haberlas en India. En fin, a todo esto se suman los 350 millones de europeos que vamos a votar, que estamos llamados a votar este domingo. David Junquera, buenos días. Buenos días. Elecciones europeas, aunque van a tener una evidente lectura nacional. De hecho, son los primeros comicios en los que se vota en toda España desde las generales del pasado mes de junio y en el último día para publicar encuestas, el sondeado de 40 debe para la serie El País. Lo contábamos al empezar. David, sitúa al PP con una ventaja ligera sobre el Partido Socialista. Son 3,1 puntos. Astre, una distancia pequeña. Esa es la buena noticia para el Partido Socialista. La mala es que tras la primera semana de campaña apenas ha conseguido arañarle tres décimas al PP. Y eso porque el PP baja. Después de la primera ronda de mítines, del reconocimiento de Palestina, de la aprobación de la amnistía, las cosas siguen prácticamente igual. Es lo que cuenta la segunda oleada del barómetro. Los populares tienen ahora mismo un 33,2% de intención de voto. Los socialistas un 33,1. Un 30,1, perdón. Continúan donde estaban hace siete días. Con estos números el PP se garantizaría 23 euros caños, casi el doble de los 12 que tiene ahora mismo. El PSOE seguiría reservando 20 asientos. Vox pasaría de tres actas a siete. Es un subidón. Aunque hace una semana la encuesta les daba ocho. Ese parlamentario perdido iría a parar a la agrupación. Se acabó la fiesta de Albice Pérez. Sumar colocaría tres nombres. Ahora Repúblicas otros tres. Podemos dos. Y Juntsi, compromiso por Europa. Uno cada uno. David, hasta luego. Hasta luego. Pues así afrontan los partidos la recta final de la campaña. Queremos ser zurdos. Y con la zurda y con todos los zurdos poner un muro de contención, un dique de contención a esta ultraderecha. Con esta reivindicación de los zurdos, el término que suele usar mi ley para descalificar a la izquierda y que el PSOE pretende, como ven, resignificar para convertirlo en una de sus banderas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por ahí se libra la batalla de la izquierda a la que asistiremos hoy en el debate de esta mañana. Sí, con un PSOE llamando a unificar todo el voto progresista en la candidatura de Teresa Rivera. Mientras Sumar y Podemos tratan de evidenciar las contradicciones por reivindicarse zurdos mientras pactan con los conservadores en Bruselas. En Ferraz restan importancia a las críticas que le llegan por la izquierda, que una vez más explican en la pugna permanente que dicen libran los de Yolanda Díaz con Belarra e Irene Montero. Lo que esperan hoy en el PSOE es consolidar la idea de que son la única fuerza capaz de evitar una coalición de PP y Vox en Europa. Aprovecharán la presencia de las dos formaciones en el debate para retratarlas como una sola. Los socialistas llegan a la recta final de la campaña convencidos de que hay margen para superar al PP el próximo domingo. Aseguran que los tres o cuatro puntos de diferencia que señalan las encuestas se pueden recortar en los próximos seis días. Ferraz se toma esto como un sprint final hacia la remontada. Sánchez y sus ministros van a multiplicar la presencia contando también con Zapatero, Borrero o Almunia para dar una imagen de unidad interna frente a las críticas aisladas de dirigentes como Page o Felipe González por la aprobación de la amnistía. Adiós, Guille. Hasta luego. En la derecha, Feijóo ha querido que sean estas las elecciones en las que él busca marcar distancias con el partido con el que en realidad gobierna ya varias comunidades en España. Vox, que como escuchábamos al empezar, tira por el discurso más duro contra la inmigración, emulando a otros partidos de la extrema derecha europea, mientras Feijóo trata de que el foco de su mensaje se centre, sin embargo, en otra cosa, que es la amnistía. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se vuelve a ser, por tanto, la bandera electoral de Feijóo, que va por delante en las encuestas, como estamos contando, y que sabe que en debates como el de esta mañana, la izquierda le va a preguntar por las alianzas a las que se ha abierto con la extrema derecha. Sí, y en esta recta final de la campaña, el PP multiplica las llamadas a unificar el voto conservador en la papeleta popular. Después de plantear estas elecciones como un plebiscito sobre Sánchez, Feijóo necesita una victoria amplia y no por la mínima. En Genova lamentan que mientras el PSOE está captando voto de sumar, ellos no están consiguiendo morder a los de Abascal, que siguen fuertes. En este marco, el PP fue muy duro con Vox la pasada semana, pero ahora Sastre está suavizando su estrategia, evitando la confrontación directa para no darles foco y para no espantar al votante de Abascal, que ahora pueda optar por el voto útil al PP. Mientras tanto, y tú lo mencionabas, con la amnistía ya aprobada, el PP está haciendo un doble frente de campaña, junto con el caso Coldo y el de Begoña Gómez, una amnistía que Feijóo promete combatir en Europa, aunque el líder popular, que este fin de semana compartía mítin con von der Leyen, no consiguió que la presidenta de la comisión hiciese ni una mención directa a la medida de gracia. Mariela, gracias. A vosotros. El debate, por tanto, a partir de las diez y media, en la sintonía de la SER y en las webs de la cadena SER, cadenaser.com, también en la del País y en la del Huffington Post. Lo moderarán Carlos de Vega y Ángels, con la que hablaremos en el abierto para que nos cuente cómo se ha estructurado ese encuentro con los candidatos, que puede ser determinante, como les digo, ante las elecciones del domingo. Bueno, sobre la amnistía, ahora lo comentaba Mariela, todavía alguna cosa más. En realidad, el gran interrogante que se abre a partir de este momento, y es qué van a hacer los magistrados del Tribunal Constitucional, al que el PP y las comunidades del PP saben que van a recurrir la norma, o así por lo menos lo han anunciado. La noticia está en el debate, aquí ahora mismo, dentro del Tribunal, Miguel Ángel Campos. Hay debate en el Constitucional respecto a si una comunidad autónoma puede recurrir la amnistía porque la ley orgánica que regula el Tribunal de Garantías limita la posibilidad de recurrir a aquellos asuntos que interfieran en el funcionamiento de los territorios. En este sentido, hay magistrados que dudan de la legitimidad de Madrid, Andalucía o Galicia por ejemplo, para recurrir una ley como la amnistía, porque no ven de qué forma interfiere en su ejercicio diario. Pero otros opinan que esa limitación legal ha sido superada ya, e invocan jurisprudencia del propio tribunal que avala su posición, por lo que sus recursos, entienden, serían admisibles. Respecto a las cuestiones de inconstitucionalidad, aquellas que presentan jueces y tribunales, no serán muy numerosas porque la ley orgánica del Constitucional establece que sólo pueden presentarse una vez ha concluido el procedimiento judicial y durante el periodo en el que se espera sentencia. A día de hoy son escasos los procesos que se encuentran en esa fase y esto descarta la idea lanzada de que habrá un aluvión de cuestiones de inconstitucionalidad de jueces y tribunales contra la amnistía. Lunes y acaba de empezar el mes de junio, así que van a seguir subiendo las temperaturas, Jordi. Con calor y tormentas hoy y mañana, calor a secas y calor que irá a más a partir del miércoles en todo el país. Pero hay cuidado con las tormentas que durante la tarde, sobre todo, y ahora mismo caen algunos chubascos al norte de Andalucía, pero será sobre todo a partir de mediodía, cuando en Castilla-La Mancha, Extremadura, también en el interior de Valencia y Castellón, sur de Aragón y norte de Cataluña, de manera más aislada en la Comunidad de Madrid, las tormentas se van a desarrollar con mucha facilidad y cuidado, sobre todo en carretera o cerca de cursos de agua, porque va a caer lluvia torrencial con algún agua cero, pero también estas tormentas irán acompañadas de fuertes rachas de viento y, en algunos casos, de granizo abundante. Tormentas que se repetirían mañana, pero insistimos que a partir del miércoles, mucho calor en todo el país. Es día de nervios en muchos domicilios porque hoy empieza la EBAU, las pruebas de acceso a la Universidad. Madrid y La Rioja son las primeras comunidades donde se celebran estos exámenes que seguirán los próximos días y que este año presentan varios cambios a de la Molina. Andrés ha decidido ir a lo que le parece más seguro y ha optado por Historia de España. La filosofía es una asignatura que ha sido implantada ahora con la de OMLOE y entonces, por ejemplo, no hay una experiencia anterior de los alumnos que te digan cómo la ha ido y tampoco hay tanto ámbito de eso, de personas que la hayan hecho en la EBAU y por eso me he decantado más por Historia. La elección entre Historia y Filosofía es la única novedad relevante en una prueba de acceso a la universidad que mantiene su formato, a pesar del cambio de ley educativa, en teoría más competencial. En 2023, un 92% aprobó en la primera convocatoria, aunque la dificultad realmente está en alcanzar la puntuación para entrar en la carrera universitaria deseada. El año pasado, 19 estudiantes consiguieron la máxima nota, un 14. Alberto es uno de ellos y este es uno de los consejos que da para hacer un buen examen. Dedicarle 5 o 7 minutos solamente a leerlo entero, todos los ejercicios, y de ahí ver en cuáles crees que van a ir mejor y en cuáles peor. Y a partir de ahí empezar el examen por los que van mejor. Evitar las distracciones y respetar los descansos son otras de sus recomendaciones. Y algo que veremos también hoy, Sergio, son protestas de nuevo de los agricultores. Que vuelven, esta vez con la atención puesta en la frontera con Francia. Organizaciones de agricultores catalanas y francesas que van a cortar ocho puntos fronterizos. El objetivo principal, protestar contra las políticas de la Unión Europea, a las que acusan de afrontar demasiada burocracia, y controles que no se imponen a productores de fuera de la Unión. Por eso piden prioridad para los productos locales y una ayuda fiscal para la producción de alimentos. En el mapa para entender el mundo. La situación engaza con la presión de Estados Unidos para que Netanyahu acepte la propuesta de alto el fuego que impulsa la Casa Blanca y que Joe Biden quiere esgrimir de cara a las presidenciales de noviembre, Bayo. Sí, una presión que se intuye en la llamada del jefe de la diplomacia estadounidense al ministro de Defensa hebreo este domingo, en la que Anthony Blinken ha elogiado la disposición de Israel a concluir un acuerdo con Hamas. A pesar de las reticencias del ejecutivo de Benjamin Netanyahu, que teme la ruptura de la coalición de gobierno, se acepta ese plan anunciado el viernes por Joe Biden, al que su apoyo al ejército de Israel le empieza a pasar factura en estados clave como Georgia. Ayer mismo allí, una caravana de vehículos con banderas palestinas atascaba la entrada de uno de los principales aeropuertos del país, el de Atlanta. Mientras tanto, sobre la franja de Gaza continúa la ofensiva israelí, que deja esta madrugada cerca de una veintena de fallecidos en distintos puntos de la franja. Esto, mientras la situación humanitaria se deteriora, advierte la UNRRA de que el calor, la subida de las temperaturas y la falta de lluvias aún complica más la situación humanitaria en Gaza. Y Corea del Norte dice que va a seguir enviando globos con basura, excrementos y estiércol a Corea del Sur si es que ellos siguen lanzándole panfletos con propaganda. Ayer Pyongyang confirmó que había enviado 3.500 globos con 15 toneladas de basura al país vecino. Fue la segunda vez que lo hacía durante la semana. Seúl alertó de que unos 720 globos llegaron a su territorio. El gobierno norcoreano ha dicho que los lanzamientos son una respuesta a los envíos de propaganda anticomunista. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio